Eli, claro, yo estoy de acuerdo, yo creo que este tema del populismo es como un bolsillo payaso, en realidad uno puede meter casi a todo el mundo y acusarlo de populista, que es una cuestión denigratoria. Yo creo, como en algún momento dijimos, yo creo que Boric es, ha sido, fue, básicamente un poco como mi ley, esta figura excéntrica, ¿no? Bueno, decíamos el otro día, Boric con la camiseta, con la cara de Jaime Guzmán asesinado, acribillado. Nos vamos a bajar los sueldos. Boric, roquero, Boric manejando una moto sin licencia a conducir de su polola, Boric viajando a Israel y después pegándose una escala en París y que lo cachan, se sabe, está con palmas a la manca, etc. Yo creo que hay en la figura, la figura de Boric, que es la que llegó a la presidencia tratando de parar a Kast, creo que hay una figura que reúne bastantes de las características que podría tener mi ley. Un tipo excéntrico, un tipo que dispara para todos lados, etc. Entonces creo que no es tan loco el pensar, porque ya más o menos nos pasó. Ahora, yo creo que la gracia de mi ley es que efectivamente es un tipo que dispara contra la casta política, que es lo que decía Giovanni, este escenario que configura en teoría, ¿no? Para adelante, yo creo que es real y que ya lo vivimos, está en curso eso. Y es lo que ocurrió en 2019, y que hace poco rato hablábamos de eso y me decían que no, que eso no fue así y que el acuerdo, la cocina en el Congreso de Santiago fue el proceso natural de resolución del hastío, el hartazgo de la gente con la casta política. Y lo que ocurrió es que la casta política se los va a espaciar. Creo que eso va a seguir, como dice Giovanni, va a tener expresiones, y a mí no me aterra para nada que sea un mi ley o no mi ley. Yo creo que ya hemos vivido esa experiencia y creo que tenemos todo el derecho a elegir a seres humanos que no correspondan a la casta política y no hay ningún pecado, no se pone en juego la democracia, no se arriesga el futuro del país. Y me parece, en absoluto, yo diría, calma. Si viene mi ley, veámoslo. Sí, Deli Pancho, dale. El votante chileno es el votante responsable, generalmente en proceso eleccionario. Yo recuerdo cuando la propia colega, éramos colegas, Pamela Giles... Pero acuérdense, no es lo antituyente lo que elegimos. Sí, pero iba creciendo de una manera tremenda, y le saca en pantalla a la madre del presidente y se desplomó. A pesar de que había un antipidenismo tremendo, la figura del presidente en Chile se respeta. Eso es falso. No, tenés que escuchar. Cometes un error, escucha, ve el audio, ve el video, escucha el audio y volvemos a hablar, porque eso es falso. Te escuché con mucho respeto. Claro, pero esto es una falsead. Lo que quiero decir es que ella que iba creciendo, baja, porque los chilenos por lo menos entendieron lo que yo entendí. Ella nunca fue, otra falsead, ella nunca fue candidata a la jajara. No, pero ella nunca se propuso. Pero no te molestes, no te estoy criticando a ti en particular. Felipe, algo te quiero decir. Quiero terminar así. Es que estamos en presencia de una realidad paralela de Pablo. La subseñora no fue candidata a nunca nada, nunca agredió a nadie, y el 18 de octubre no pasó nada a este país, y el 15 de noviembre se pusieron de acuerdo esos cuatro gatos, cuando en realidad le dimos una salida institucional, porque a diferencia probablemente de él y lo que él representa, yo por lo menos nunca habría votado por Piñera, pero no estoy disponible para sacar por la ventana a un presidente de la República. Yo tampoco, yo tampoco estuve disponible como por la ventana. Y es una diferencia estructural que tiene, es súper legítimo. Felipe, la ventana, una institución de la constitución, como la acusación constitucional, sería una ventana. O sea, la constitución vale hongo. No, no, pero si se establece, es un instrumento constitucional, la acusación constitucional. Oye, pero si eso está muy bien, yo no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo respecto del estallido social, que tú en reiteradas declaraciones has validado como una forma legítima de sacar a un gobierno que no ha representado a su pueblo. Perdón, hay tres o cuatro entrevistas tuyas, yo me di el trabajo leerlas. Felipe, no, yo no he dicho, no, no, no. A mí me parece que la gente tenía todo el derecho a manifestarse públicamente como lo hizo. Se lo están discusando. Y la clase política tenía la obligación de escucharla. Pero acláralo. Y tomar las medidas que correspondían. ¿Cuál era la medida que correspondía? A Sebastián Piñera, se lo acusó de cometer una determinada cantidad de faltas. Y eso se hacía a través de una acusación constitucional. Estamos discutiendo cosas distintas. Hasta ahí llegaban. Respecto a la acusación constitucional, no tiene nada que ver. Eso es legítimo. No, pero si me dicen que lo sacaban por la ventana. O sea, nadie, ¿quién planteó sacarlo por la ventana? Perdón, se planteó en reiteradas oportunidades la idea de que él tenía que salir como un efecto de estallido social. Nosotros dijimos que teníamos que buscar una salida. Felipe, no, yo nunca he pensado, no, Felipe, perdona, nunca lo he pensado y nunca lo he dicho. Lo que yo pienso es que lo que correspondía era que si habían faltas graves a la Constitución, hay infracciones cometidas por Piñera, había que acusarlo constitucionalmente y se resolvía en el Parlamento como constitucionalmente corresponde. Y eso es lo que ocurrió. Bueno, pero eso es otro proceso. No hay ninguna de esas ganas. Estoy hablando del proceso del estallido, que lo que buscaba, como decía, era que no se terminara el mandato, que hay que desestabilizar la democracia. Entonces, perdóname, yo estaba ese día, 15 de noviembre, junto a Fidel y muchos otros en el Congreso, no en una cocina, era un verdadero reality porque estaban todos los medios de comunicación, y había un grupo de gente encabezada por la gente del Partido Comunista, Carol Cariola, Camila Vallejo y muchos otros, incluyendo a tu pareja, diciendo desde afuera que no era legítimo lo que estaba ocurriendo. Falso, falso, viste un fantasma, porque Pamela Giles jamás estuvo afuera del Congreso, eso no es cierto. Mira, yo fui ni afuera ni adentro, en el ex Congreso Nacional. No, perdón, no digo que estaba en la orilla del Congreso, diciendo que ella no participaba del proceso porque consideraba que era ilegítimo. Es purio. Está bien, es muy legítimo. Y hay una diferencia política. Nosotros creíamos que era muy importante salir de la crisis que estaba viviendo el país con un proceso. Ahora, si el proceso fue exitoso o no, ese es otro tema, pero salimos de esa crisis. Ahora, vamos a tener que hacernos cargo de las demandas de fondos, que tienen que ver con los temas sociales. Sí, Felipe, yo creo que es falso. Yo creo que nunca salimos de la crisis, ya que estamos sobrellevando esta crisis en las peores condiciones posibles. Ahora, fíjate que en el Congreso en Valparaíso, particularmente en tu oficina, se reunieron diputados y senadores para buscarle una salida a qué? Al problema de la gente, a la demanda colectiva instalada en la calle, frente al abuso, frente a la irritación de la gente, o para salvar los muebles, por un lado, resolver y, pero perdóname, Felipe, la gente tal como te dije antes, no pedía una nueva constitución. Eso no fue nunca una demanda popular. Y la salida, el ofrecimiento que ustedes hicieron fue ese. ¿Por qué participó en la lista del pueblo y no se ha resuelto? Las listas de espera continúan. Ah, pero eso estamos muy de acuerdo. Pero lo que la gente reclamaba era eso. Bueno, estupendo, pero no era una constitución. Se puede caminar y más que el chico a la vez. Nuestro rol en ese minuto era ver la salida institucional. Quiero que Fidel termine. Bueno, primero que Pablo no tiene la verdad absoluta, porque se cometieron desde ese sector errores garrafales que nos llevaron a una derrota. La embriaguez electoral de quienes ganaron con el 80-20 creyeron que le iban a trasladar al proceso. Entonces hay una responsabilidad directa ahí de los constituyentes, que yo siempre aquí le he dicho en el programa. Pero comparar, disculpa, Pablo, comparar al presidente Boric, con quien ha tenido diferencias puras, con su gobierno, no con él en particular. Pero compararlo con mi ley en Argentina es simplemente un despropósito. El presidente Boric no es ni un fanático, no es ni un loco, tuvo opiniones divergentes, que las ha ido cambiando sin lugar a dudas, porque en la política también tú puedes modificar tu pensamiento. Yo he modificado muchas cosas en mi pensamiento en 10, 15 años últimos. El presidente también, y lo ha hecho para bien. ¿Mi ley ya lo está cambiando también? No, pero mi ley está dinamitando. Él ganó una primaria, con esto ya termino. Mi ley ganó una primaria, y cree que ganó la presidencia, porque está dándose los lujos que quiere. Está haciendo los mismos errores que cometió Jado allí, cuando iba primero en la encuesta y se hundió. Mi ley le va a pasar exactamente lo mismo, porque los argentinos, de una u otra manera, no van a elegir un loco, un fanático. Muchachos, voy a mis menciones y después bajo con ustedes, Pancho Riego, la Eli, quieren decir algo para ir cerrando. ¡Uy, esto también!